un saludo para irvin hernández gracias por suscribirte y por comentar gracias por el apoyo y nos vemos en un nuevo vídeo que esté bien cuídate chau chau hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal pharma games y aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de smite en esta oportunidad vamos a estar jugando con bastet en una arena así que y veamos cómo nos va a resultar esto ya que he jugado bastante poco con bastet no es un dios que domine y espero que todo funcione bien que podamos ganar esta partida y ahí empezó ya empezó 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 y ahí está ahí vamos 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 ataque 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 yo la barro entonces vamos a ayudar a anur tu 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 muerte perfecto perfecto y no fuimos de nada cuidado con joelito cuidado con joelito joelito 777 tengo mucho lag con cuidado 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 wow ok ahí estamos por fin tengo el team y me retiro espera 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 esperen esperen vamos vamos para allá rápido 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 antes vamos a mirar por si acaso alguien tira la definitiva tiramos la ulti vamos ahí matamos a uno murió otro ahí está ahí está y ahí está segunda eliminación tercera hubo una que ni siquiera la vi jajaja oh no me capturan y por allá por acá y corro 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 eso ahí viene ahí viene no se fue para otro lado vamos a continuar armando esto y vamos allá vamos a ayudar hay hay uno con cuidado con cuidado con cuidado toma 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 buena ahí está muy bien muy bien como corren y vamos acá excelente excelente por qué tiro la ulti ahí no tengo ni la más mínima idea pero bueno con cuidado que viene poseidon ahí oh no se salva no no se salva y mejor arranco porque venían todos por mí no rayos vamos acá y vamos a comprar esta de acá uh vamos qué pasó esta fk no se fue se fue poseidon por eso tiro el ulti entonces por eso tiro ya ya se pusieron cómo vamos cómo corre uy cómo arrancan cómo arrancan cómo arrancan ahí está bien y excelente con cuidado con cuidado con cuidado uh mejor corro y me voy me fui me fui me fui ahí viene pos no no puede ser me alcanzó me alcanzó a capturar ya corre 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 bien 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 ay 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 ya esperemos que vuelva poseidon o sea Zeus porque si no esta partida va a estar un tanto complicada así que esperemos que suceda pronto si bien Anur y me corro oh oh me salvo por un pelín por un pelín me salvé por un pelín vamos bien Anur bien 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 ya ahí vamos eliminando todo esto todo esto rápido rápido chao ya oh me pidió igual el agua vamos a ayudar a Anur aunque no creo que necesite mucho gracias 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 y vamos a subir el ulti ok eso eliminado muerete muerete ahi esta bien triple kill excelente a donde esta te voy a ayudar no ya no viene y con cuidado con cuidado atrás 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 con cuidado con cuidado con cuidado eso corro eso arranco perfecto vamos a comprar esto acá y y vamos 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 por poco no se están pasando ah salta aquí mismo nos vamos ganando por un pelito vamos 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 oh no y arrancamos 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 nos volvemos al grupo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser y vamos y vamos a comprar no todavía no vamos vamos ahí vamos cuidado poseidón pero pero que hiciste hombre no no puede ser ya voy a sacar esto muere muere y ahí está vamos por acá nos vamos a molestar aquí eliminado y ahí viene oh no puede ser Apolo ahí llegó Apolo no vamos a comprar este de acá va a peor un poquito más rápido vamos 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 LO WATASTE BIEN 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 PIEN BIEN 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 vamos a mor quedar acá ahí está bien 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 muere muere RAPIDO ¡Rápido, rápido! ¡Uh! ¡Me mataron! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Ahí está! ¡Oh, muere, muere! ¡Arranco! ¡Arranco, arranco! ¡Bien, corro, corro! ¡Eso! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Y! ¡Vamos a poner! ¡Aca! ¡Un poco de defensa! ¡Aquí está! ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corro, corro, corro! ¡Mejor arranco! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso me salvé! ¡Por poquito! ¡Vamos para allá! ¡Rápido! ¡Ya murió ahí! ¡Elevenimos a esto! ¡Se salvó! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Está salvado ahí! ¡Vamos a matar esto! ¡Bien, bien! ¡Muerto! ¡Vamos matando aquí! ¡Vamos que todavía tenemos ventaja! ¡Voy a tratar de sacar! ¡La velocidad! ¡Stack Speed! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Y ya estamos! ¡Vamos! ¡Y corro! ¡Arranco, arranco! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Eliminado! ¡Uy! ¡Cómo se salva! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué bueno! ¡Y por poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Corro, corro, corro! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No me entera! ¡Corre! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Justo que lo tenía! ¡Justo, justo, justo! ¡Y! ¡Vamos a comprar este de acá! ¡Y este de acá! ¡Para estar! ¡Tenemos posibilidades de arrancar! ¡Corre, corre! ¡Posidón! ¡Ahí voy! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Un aliado ha sido casado! ¡Ahí era antes! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se salvan? ¡Por poquito! ¡Cuidado! ¡Vamos a matar esto! ¡Corre! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Quedé como... ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Vamos a matar esto! ¡Rayos! ¡Sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Vamos a matar esto! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todavía tenemos un poco de ventaja! ¡Tenemos que ganar! ¡Hay que montar, hay que montar! ¡Y arranco! ¡Perfecto! ¡Oso! ¡Cómo arranco! ¡Uy no! ¡Oh! ¡Me agarró en el aire! ¡No puede ser! ¡Me faltó el... ...parpadeo! ¡Ya vamos! ¡Oh! Por poquito ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Qué manera de quitar! ¡Oh! ¡A ver! Se está poniendo un poco compleja la cosa Cada vez están reduciendo más la distancia Con cuidado, con cuidado Sin apresurarse ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya he eliminado! ¡Eso es! ¡Toma, toma! ¡Aaah! ¡Me quedé enganchado en los súbditos! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Uy! ¡Como pega igual en todo caso! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya no queda nada! ¡No queda nada! ¡Oh! ¡No me había tirado el... ...la pota! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Como me pega tanto! ¡Rayos! ¡No! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡No! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No puede ser tu definitiva! ¡Bien, Ares! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Y ahí está! ¡Eliminado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espero que les haya gustado este video Este gameplay Y... Suscríbanse Comenten Compartan Denle like Cuídense mucho ¡Chao, chao!